audio libro cultivando la energía sexual femenina de mantak y maní guanchía narradora ajna gaia audio número 10 5 cultivando la fuerza de los ovarios segunda parte el cultivo individual respiración ovárica y compresión ovárica y vaginal respiración ovárica el ejercicio de la respiración ovárica que viene a continuación le ayudará a abrir y utilizar los canales de la órbita micro cósmica un proceso que se describe de forma concisa en el capítulo 4 y más en profundidad en el libro Awaking Healing Energy Through the Tao en la respiración ovárica utilizan la mente para elevar la energía cálida y vital del huevo por la espina dorsal hasta la cabeza y el tercer ojo situado en el entrecejo y hacer que baje por la lengua el corazón el plexo solar y se almacene finalmente en el ombligo lo que elevas es la energía generada por los ovarios los huevos y las mismas hormonas al principio este proceso es lento pero después sólo con el pensamiento podrás enviar placenteras oleadas de energía por la espalda hacia la cabeza la comprensión ovárica el segundo ejercicio la comprensión ovárica se prepara para ejercer mejor el control del músculo chi con el fin de producir cálida energía chin en los ovarios y hacer que se desplace hacia arriba sin problemas la aspiración del orgasmo un tercer ejercicio la aspiración del orgasmo es el tema del capítulo 6 aprenderás a mantener la energía chin cuando se produce y ampliar el orgasmo hacia abajo y hacia arriba es la forma más potente de energizar y revitalizar los órganos las glándulas y el cerebro lo mismo que una yegua salvaje esta energía es la más difícil de controlar se recomienda que al principio hagas estos ejercicios en solitario estimulándote tú misma antes de pretender domar tu energía sexual en su momento más explosivo como podría ser con un amante en el coito a respiración ovárica 1 visión general del ejercicio en el ejercicio de respiración ovárica se realiza una ligera contracción del músculo chi tan delicada como el cierre de los pétalos de una flor y tan insignificante que si se atenuase lo mínimo se convertiría en nada a continuación se describe las diversas punturas que se pueden adoptar aunque sería mejor intentar realizar el ejercicio estando de pie o sentada en el borde de una silla centra tu conciencia en los dos ovarios después acumula más energía en la zona que se conoce como palacio ovárico desde donde la desplazarás por el útero hacia el pineo desde allí guíala por la espina dorsal hasta el cerebro y después utilizando la lengua como interruptor diríjela hacia abajo hasta el ombligo donde se puede almacenar hemos observado que la energía de los ovarios está considerada como caliente y como tal se puede almacenar en el centro del corazón o en el ombligo algunas personas acumulan demasiada energía en el corazón y no tan mareo dificultad para respirar esto significa que hay un exceso de energía que no circula con fluidez consiguiente recomendamos que cuando no se tiene mucha experiencia se almacene la energía sexual en el ombligo y según se va practicando se puede ir acumulando en el corazón para incrementar el amor la alegría y la compasión 2 la respiración ovárica se puede practicar de tres posturas sentada de pie y echada a sentada para mostrar su sencillez y comodidad siéntate en una silla figura 5 13 estar sentada ayuda a relajarse y concentrarse siéntate en el borde de una silla dejando que caiga el peso sobre las piernas y las nalgas no apoyes todo el peso sobre los huesos del glúteo porque a la larga podría producirte dolores del nervio siático la vagina y el perineo no deben soportar ninguna presión sino que deben estar cubiertos con ropa cómoda ligera y para estar protegidos de cualquier corriente siendo una técnica útil y antiquísima se puede poner un objeto duro redondo que puede ser una pelota de tal forma que presione directamente en la vagina y el clítoris durante el ejercicio o puede sentarte sobre un talón presionando con firmeza en el clítoris para ayudar al chi a circular con fluidez si practicas la circulación de órbita micro cósmica el chi kung de camisa de hierro ya eres una experta en la elevación de energía y puedes omitir este paso levanta la lengua hasta tocar el paladar esto es esencial para que pueda circular el chi y se cierre el lazo de los canales anteriores y posteriores de la órbita micro cósmica figura 5 14 mantén los pies apoyados con firmeza en el suelo y las manos sobre las rodillas con las palmas hacia abajo la espalda debe estar erguida en la cintura y ligeramente encorvada en los hombros y el cuello esta ligerísima curvatura hacia adelante de la parte superior de la espalda hace que se relaje el pecho y facilita el flujo de fuerza por el cuello el pecho y el abdomen en la barbilla ligeramente baja una postura militar con los hombros hacia atrás y la cabeza erguida tiende a retener la fuerza a la parte superior del cuerpo y evitar que baje a los centros inferiores una variante de la posición sentada puede ser tener las piernas cruzadas bien sea en la posición de loto o en la de los indios americanos reconocemos las ventajas esotéricas de la posición de loto pero la experiencia china atribuye serios problemas a esta forma de sentarse algunos monjes han sufrido fuertes dolores del nervio asiático o se han quedado tuchidos por pasar largos ratos en meditación en esta posición además si quitamos las plantas de los pies del contacto con el suelo no podemos extraer a través de ellas la energía yin de la tierra cuando tengas facilidad para controlar y dirigir la energía podrás sentarte en cualquier posición y se grasan causándola a tu gusto sin embargo el cuerpo humano está diseñado para absorber energía de la tierra por el riñón punto k y y otros meridianos de los pies y filtrarla antes de que pase al coxis y al cerebro algunas personas pueden tener dificultades y absorben demasiada energía chi en bruto directamente de la tierra al perineo y al sacro como ocurre con la postura del loto acaban padeciendo alergia a esta energía no digerida y sufriendo diversas reacciones desagradables a pesar de todo pueden adoptar la postura del loto todos los que estén acostumbrados a ella la prefieran siempre y cuando les resulte cómoda y puedan dedicar toda su atención al ejercicio hay pocas posturas de piernas cruzadas que den al perineo la relajación que se consigue sentándose en el borde de una silla b de pie otra postura buena es estar de pie las instrucciones que se han dado sobre la forma de levantar la punta de la lengua hasta tocar el paladar y mantener una postura correcta sirven también para esta posición la posición de pie favorece de forma especial a la respiración ovárica ya que puede estar relajado el sacro la pelvis estar de pie relajada es una posición francamente buena las manos se dejan a los lados y los pies separados a una distancia equivalente a la anchura de los hombros haz ejercicios de relajación si te encuentras en tensión si no quieres que la fuerza chi te ataque a la zona del corazón y te ponga irritable c echada al principio si no has aprendido todavía a controlar la energía no te eches boca arriba cuando vayas a hacer estos ejercicios en esta posición el pecho está más elevado que el abdomen y recibe demasiada energía tampoco debes echarte sobre el lado izquierdo cualquiera de estas dos posiciones produce tensión en el corazón lo mejor es echarte del lado derecho si ponemos una almohada debajo de la cabeza nos quedará esta levantada a unas tres o cuatro pulgadas con lo que formará ángulo recto con los hombres o los hombros se pone el pulgar de la mano derecha detrás de la oreja del mismo lado y se dejan los cuatro dedos restantes por delante de ella de tal forma que puede completa que quede completamente abierta el oído debe quedar abierto para dejar paso al aire que fluye por la trompa de eustaquio y permitir el equilibrio entre la presión del oído izquierdo y la del derecho esto es muy importante ya que se puede producir muchísima presión chi durante esta práctica la mano izquierda se deja descansando sobre el lado exterior del muslo izquierdo la pierna derecha se mantiene recta y la izquierda ligeramente encongida figura 5 15 los leones suelen dormir en una posición parecida los animales tienen una sabiduría instintiva ya que en esta posición libera a la columna vertebral de la presión de la gravedad dejando así que tome su curvatura natural echarse del lado puede aliviar de tensiones la espina dorsal como hemos dicho antes cuando ya dominas bien la energía que puedes echarte boca arriba para hacer los ejercicios pero debes asegurarte de que la energía no se acumula en el pecho ni en el corazón no le eches del lado izquierdo 3 una guía paso a paso en esta sección vamos a explicar cada paso detalladamente la sección 4 te guiaremos para que practiques para terminar en la sección 5 damos un resumen de los ejercicios que podrás utilizar como pauta solamente cuando estés en un nivel más avanzado mientras no se guía expresamente lo contrario la respiración debe hacerse por la nariz la respiración nasal facilita mejor el control del aire que se inhala filtra y calienta el aire y aporta una fuerza vital de calidad bien equilibrada siéntate erguida en el borde de una silla teniendo los pies apoyados de plano sobre el suelo con una separación equivalente a la anchura de los hombros recuerda que debe llevar unos pantalones holgados y ropa interior cómoda para proteger el orificio vaginal de corrientes y evitar cualquier pérdida de chi no hagas los ejercicios desnuda en una habitación fría si no quieres tener una pérdida enorme de chi asegura de que esté asegúrate de que estás relajada si estás en tensión haz unos ejercicios de estiramiento o da un paseo para disipar esa tensión a llevar energía al palacio ovárico y bajarla después a la primera estación el perineo 1 acumulación de energía en el palacio ovárico empieza el ejercicio localizando el palacio ovárico pon los dos pulgares en el ombligo y forma un triángulo con ellos y los dos índices el palacio ovárico está en el punto donde se juntan las puntas de los índices separa un poco los meñiques por igual y debajo de ellos estarán los ovarios figura 5 16 cuando tengas sobre ellos los meñiques siéntelos frótalos hasta que te des cuenta de que se van calentando concéntrate para producir más energía de los ovarios y los huevos al mismo tiempo utiliza la mente para controlar el músculo pc para cerrar y abrir ligeramente la vagina con la misma delicadeza con que se mueven los pétalos una flor la energía puede empezar a manifestarse con sensaciones similares de calor presión hinchazón hormigueo etcétera cada persona puede sentir reacciones diferentes producidas por la energía cuando empieces a sentir algo inhala y lleva la energía al palacio ovárico donde se juntan las puntas de los dedos índices el suave abrir y cerrar de la vagina y tu concentración mental te permitirán poco a poco acumular y absorber energía de los ovarios en el palacio ovárico 2 la primera estación del perineo inhala únicamente una ligera bocanada de aire haz así las inhalaciones cada vez que se te pida que inales a lo largo de este ejercicio según inhalas tira hacia abajo de la energía de los ovarios desde el palacio ovárico hasta el perineo contrayendo tanto los labios superiores como los inferiores de la vagina empujando hacia abajo hacia el perineo y después contrae tirando hacia arriba de la parte frontal del ano perineo recuerda que para contraer la vagina hay que contraer el músculo pc que forma parte del grupo de músculos que hemos llamado músculo chi con esta acción se inicia la contracción de todo el grupo de músculo chi que continúa cuando se contrae el ano y se tira con él como el ano corresponde a la zona conocida como perineo podemos decir que contraer el ano y tirar de él equivale a contraer el perineo y tirar de él para evitar errores en lo sucesivo cuando hablemos de las contracciones que se hacen en la respiración ovárica nos referiremos a la contracción del músculo chi diciendo contraer el perineo y tirar de él hacia arriba es posible que notes el recorrido seguido por la energía como su trayectoria bajando por el útero el cuello del útero y la vagina para pasar después del perineo también es posible que la energía se desvíe por el callado y el glán del clítoris antes de llegar al perineo en cualquier caso debes notar cómo se mueve la energía desde el palacio ovárico hasta el perineo tanto si te das cuenta del recorrido exacto que hace como si no conté en la respiración inhala a pequeñas bocanadas cierra con fuerza la vagina y reten la energía de los ovarios en la parte frontal del perineo durante un momento figura 5 17 exhala concéntrate ahora en esa sensación cálida y guía lamentablemente desde los ovarios a la parte frontal del perineo haciendo que la energía fluya al perineo por el útero bajando por el canal cervical y por la pared posterior de la vagina siente el movimiento de este flujo por las escasas pulgadas de la de su recorrido acción que puedes inducir fijando tu atención en el perineo para mantener allí la energía es muy importante que aprendas a mantener tu atención en el perineo ya que si dejas de hacerlo se escapa la cálida energía sexual se consiente de la energía que fluye ahora desde el palacio ovaricón al perineo cuando como uno cada ciclo de inhalación y exhalación repite este proceso nueve veces por sesión cada vez que lo hagas vuelve a los ovarios y cuando estés allí inhala y exhala varias veces para acumular más energía antes de empezar el proceso de nuevo 3 retención de la energía sexual en el perineo piensa que estás bebiendo un vaso lleno de agua con una paja no puedes hacerlo de un tirón sino que tienes que pararte para respirar y si no retienes el agua que tienes ya en la paja se va para volver a beber tienes que empezar a absorber de nuevo por la paja sin embargo si tapas la paja con un dedo mientras tomas pequeñas bocanadas de aire puedes conservar el agua dentro de ella del mismo modo es muy importante la retención del chichín en el perineo ya que si te distraes la energía cálida baja por los órganos sexuales y se sale de la vagina con la práctica puedes aprender a utilizar la fuerza de la mente para mantener allí la energía hace ejercicios durante unos días o hasta que lo consigas 4 volviendo al palacio ovárico cuando te esfuerzas por alcanzar cada punto de transformación de energía de la respiración ovárica debes empezar volviendo cada vez al palacio ovárico para recoger la energía de los ovarios pon en práctica la respiración ovárica abriendo y cerrando ligeramente la vagina para acumular la energía en el palacio ovárico cuando pienses que ya has acumulado suficiente energía de los ovarios repite el proceso para pasar energía al perineo inhala cada vez una pequeña bocanada de aire y cierra ligeramente la vagina con un movimiento casi imperceptible del músculo chi al mismo tiempo que cierras la vagina empuja un poco hacia abajo y hacia el perineo y contrae la parte frontal del perineo y tira de ella hacia arriba contén la respiración inhala con pequeñas bocanadas cierra la vagina con fuerza y sírvete de la mente para tomar conciencia del punto del perineo pasando la energía de los ovarios a este punto reten la energía en la parte frontal del perineo después de exhalar descansa un poco guiando mentalmente la energía chin chin chi y sintiendo como baja del palacio ovárico hasta la vagina el clítoris y el perineo mientras mantienes tu conciencia del punto del perineo y sigues reteniendo allí la energía en la práctica taoísta la energía sexual es la energía primaria si no haces nada más que ejercitar los músculos y no tienes conciencia de la energía de fuerza vital y la sexual los beneficios serán menores practica en este punto durante una semana o dos o hasta que no puedas sentir definitivamente la energía en el perineo en los ovarios y en el palacio ovárico notarás la sensación de que la energía se desplaza para bajar a la vagina y después tendrás una sensación muy fuerte según va pasando la energía poco a poco al clítoris recuerda si no se indica expresamente lo contrario toda respiración ha de hacerse por la nariz ya que así se consigue controlar mejor el aire inhalando además todas las inhalaciones han de hacerse con pequeñas bocanadas de aire todo el cuerpo debe estar relajado deja que fluya la tensión fuera de ti como si estuvieses meditando utiliza la mente sólo para levantar y atenuar la energía sexual con la práctica aprenderás a identificar la energía chin chi caliente que se acumula en la zona de los ovarios debes empezar siempre la respiración y la acumulación en los ovarios en primer lugar hasta entrar en contacto con la energía b desplazamiento de la energía hacia arriba por la espina dorsal en la segunda estación el sacro primer punto de transformación de energía además de tener la facultad de retener la energía sexual el sacro ayuda también a transformarla en la primera estación de energía de fuerza vital 1 paso de la energía hacia el sacro y a la energía cálida de los ovarios para que baje desde el palacio ovárico hasta el perineo y suba después al sacro empezando por la inhalación de una pequeña bocanada de aire contrayendo ligeramente los labios superiores e inferiores ir cerrándolos presionando hacia el perineo y contrayendo la parte frontal tirando de ella hacia arriba descansa un momento conteniendo la respiración inhala en pequeñas bocanadas cierra la vagina suavemente y contén la energía de los ovarios en la parte frontal del perineo date cuenta de cómo fluye el chinchí hacia ese punto exhala el aire y vuelve a los ovarios manteniendo parte de tu conciencia en el perineo para contener la energía que has acumulado en él practica la respiración ovárica abriendo y cerrando ligeramente la vagina y acumula la energía en el palacio ovárico cuando pienses que has acumulado suficiente energía ovárica inhala y cierra la vagina tirando hacia abajo hacia la zona del perineo y contrae la región frontal del perineo y tira de ella hacia arriba para hacer que pase la energía a esta zona descansa un momento y date cuenta de cómo se desplaza la energía de los ovarios a la vagina al clítoris y al perineo inhala despacio tira hacia arriba de la parte intermedia del perineo y al mismo tiempo tira de la parte posterior hacia el coccis hacia el extremo de la espina dorsal 2 activación de la bomba sacra arquea ligeramente la parte inferior de la espalda hacia afuera inclinando el sacro hacia abajo para que pase a él la energía según vas tirando de la energía ovárica hacia arriba por la parte frontal media superior del perineo hacia el coccis para pasarla al sacro mantén el sacro hacia arriba para activar mejor la bomba sacra figura 5 18 acción que se potencia más aún si aprietas ligeramente la parte posterior del cuello y huesos del cráneo al principio utiliza como guía una pared apoyando el sacro contra ella y haciendo fuerza sobre él contén la energía en el sacro por un momento y exhala después pero manteniendo siempre la tensión en ese punto 3 apertura del hiato sacro la apertura del hiato sacro es una muesca del hueso sacro localizada un poco más arriba del extremo de la espina dorsal y ese lugar por el que una vez abierto pasa la cálida energía ovárica hacia la espina dorsal figura 5 19 suele resultar difícil trabajar con esta energía ya que la energía ovárica es más densa que la chi y hay que bombear la algunas mujeres sienten dolor sensación de hormigueo o de ligeros pinchazos cuando posa esta energía al hiato de ser así no te preocupes si tienes problemas para que pase la energía a través del hiato puedes ayudarle dando de vez en cuando un suave masaje por esta zona con un paño de seda fin de esta décima parte del audiolibro cultivando la energía sexual femenina de mantaki mani wanchiá narradora ajna gaia para más libros en formato de audio puedes visitar mi canal de youtube ajna gaia gracias por escuchar